Muy bienvenidos de regreso a nuestro tercer bloque, donde tenemos con nosotros a María Alejandra Carrasco, que ha hecho publicaciones muy importantes acerca de Adam Smith, en relación, por ejemplo, a Aristóteles, y a Eric Schlieser, que también es un destacado académico vinculado a la tradición de Adam Smith, la ilustración escocesa y cuestiones relacionadas también a la filosofía de la ciencia. La presentación de María Alejandra Carrasco, el título correcto, porque la traducción no es correcta, es Individualismo simpatético, tiene que ver con el concepto de sympathy de Adam Smith, y el subtítulo Justicia y cuidado en el liberalismo de Adam Smith. Y enseguida vamos a presentar la presentación de Eric Schlieser, que es acerca de Adam Smith y el origen del liberalismo. Se complementan muy bien, como van a ver, así que yo sin más, agradeciéndoles nuevamente que nos acompañen en esta nublada tarde de lunes, como yo digo, no es cierto, clima escocés, por eso estamos celebrando, los dejo con María Alejandra. Adelante por favor María Alejandra. Gracias. Bien, muchísimas gracias, muchísimas gracias por, bueno, es que no sé con cuál, con este, ok. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por la invitación a estar aquí y a todos ustedes por haber venido. Empiezo inmediatamente. A ver. Ok, vale. Individualismo simpatético, Justicia y cuidado en el liberalismo de Adam Smith. Ese es el título de mi presentación, ¿no? El año 1999, Stephen Darwall acuñó el término liberalismo simpatético para describir cómo Adam Smith podía fundamentar una justicia plenamente liberal sobre una ética sentimentalista. Es decir, a diferencia de otros liberalismos, Smith justifica el respeto irrestricto a los derechos y libertades, que es el sello propio del liberalismo, en su teoría de los sentimientos morales, y especialmente en la simpatía. En esta presentación mostraré cómo la simpatía no solo es capaz de fundar la primacía de la justicia en este liberalismo, sino que ella también abre un espacio para legitimar y promover políticas robustas de cuidado. Los pondré en seis breves secciones, empezando por describir la justicia simpatética en Adam Smith. Según este autor, los seres humanos somos natural y esencialmente sociales. Nuestra principal motivación es tanto ser acogidos y aprobados por los demás, como también aceptar y compartir los sentimientos de otros. Esto se logra mediante la simpatía mutua, que a su vez se alcanza tras un intercambio imaginativo y la regulación de los propios sentimientos. Esta es la identificación simpatética, que consiste en la proyección del espectador en la perspectiva de la gente para percibir su situación desde su punto de vista, tan emocional y motivacionalmente cargada como imaginamos que él lo hace. Por esta identificación, el espectador no realiza los juicios desde un punto de vista externo o no involucrado, sino que desde dentro, asumiendo los sentimientos y circunstancias de la persona principalmente afectada. A esto se refiere Darwall cuando afirma que, gracias a la simpatía, los juicios morales en la teoría de Smith son profundamente relativos al individuo, como cuando en la teoría de los sentimientos morales, dice, y cito, exigimos castigo por el daño sufrido, no tanto porque nos importa el interés general de la sociedad, sino porque nos importa el mismo individuo que fue dañado. Me importa el otro porque me identifico con él y reacciono como si el daño me hubiera sido hecho a mí misma. Mi indignación no surge solo cuando me dañan a mí, sino que vicariamente cuando se ha dañado a otro. Por eso dice Smith que en las carreras de la vida, y cito nuevamente, si uno empuja o derriba a otro, la indulgencia de los espectadores se esfuma. Para ellos, este hombre es tan bueno como este otro que ha derribado, por lo que estarán pronto a simpatizar con el resentimiento natural del agredido. Cierro la cita. Aquí, este hombre es tan bueno como el otro, significa tan valioso como el otro y tan valioso como yo. La identificación nos permite aprender el valor del otro, de modo que mi preocupación por él no deriva de mi preocupación por el conjunto, ni por la estabilidad social, sino de la indignación que siento al verlo tratado como yo no aceptaría que me trataran a mí, porque así no se trata a la gente. En suma, la simpatía smithiana fundamenta la justicia porque favorece la preocupación por cada individuo singular. Esta preocupación implica reconocer el valor de cada uno, pues si me indigna que maltraten al otro, es porque de algún modo estimo que no merece ser maltratado. No lo defiendo por razones extrínsecas, sino por sí mismo, lo que conlleva, como ya muchos han visto, la afirmación de la dignidad de cada uno. La simpatía nos impulsa a cuidar de cada individuo por sí mismo, pues al identificarnos con él, reconocemos su dignidad y por eso exigimos respeto para él. A esto es a lo que llamo individualismo simpatético, la apreciación del valor intrínseco de cada individuo y la preocupación por su bien, por él mismo. Dos, empatía, simpatía y cuidado. La simpatía smithiana se parece a lo que ahora llamamos empatía y consiste básicamente en compartir los estados mentales del otro desde su punto de vista. Empatizamos espontáneamente desde muy temprano en la vida. Primero, en forma de contagio emocional, luego por imitación, por simulación y por proyección. La última es cuando me pongo en el lugar del otro y me identifico imaginariamente con su persona y circunstancia para captar lo que está sintiendo en esta situación. Por otro lado, lo que actualmente llamamos simpatía o preocupación simpatética consiste en preocuparse por el bienestar del otro porque el otro me importa. Esto se hace desde la perspectiva del que cuida y responde a la percepción de un obstáculo para el bienestar del otro. Un tercer fenómeno que la psicología contemporánea ha identificado y comprobado experimentalmente es el paso desde un alto nivel de empatía o de identificación imaginativa a la simpatía, preocupación por el bienestar o cuidado. Esta es la hipótesis de la empatía-altruismo de Daniel Batson que muestra que en condiciones normales mayor empatía lleva a mayor cuidado. Aunque este paso no es automático y muchos factores pueden bloquearlo, la hipótesis muestra cierta causalidad entre empatía y simpatía en cuanto una mayor empatía tiende a facilitarla. Antes de profundizar en esta relación, hay que establecer si la simpatía de Smith corresponde a alguno de estos fenómenos. Obviamente, Smith no hace estas distinciones teóricas, pero sí reconoce matices dentro de su concepto y alude a casi todas estas variantes de alguna manera. Su sentido básico de simpatía es, sin duda, la actual empatía, pues Smith define el proceso simpatético como una identificación imaginativa, un proyectarse en el lugar del otro, un intercambio de circunstancias, de personas y caracteres para sentir lo que el otro está sintiendo. Pero en las primeras páginas de la TMS también describe la simpatía como contagio, con una cara sonriente, como imitación, el bailarín sobre la cuerda floja, y también simulación, al ver que cae algo, yo retraigo mi propia pierna. Por otro lado, en cuanto mero proceso imaginativo, su simpatía no incluye la preocupación por el bienestar del otro. En el mercado, por ejemplo, debemos ser muy empáticos para saber qué necesita el otro y ofrecérselo, pero esto no lo hacemos por su bien, sino por nuestro propio interés. Sin embargo, al tratar de las relaciones familiares, Smith afirma que el afecto es simpatía habitual, de modo que, cito, nuestra preocupación por la felicidad o miseria de quienes son objeto de nuestros afectos, nuestro deseo de promover lo uno y prevenir lo otro, son el sentimiento real de esa simpatía habitual o las consecuencias necesarias del mismo. Por tanto, casi 300 años antes de que la psicología experimental lo demostrara, Smith ya conocía la relación entre mayor empatía y cuidado, y aunque sin el instrumental teórico para distinguir entre estos fenómenos, se dio cuenta de que la identificación imaginativa podía llevar a la preocupación simpatética o cuidado. Asimismo, que esta preocupación era natural, que daba felicidad y contribuía al bienestar de la sociedad. Eso afirma al iniciar la TMS, diciendo, comillas, hay ciertos principios en la naturaleza del hombre que hace que le interese la fortuna de los otros y que su felicidad le resulte necesaria, aunque no obtenga más que el placer de verla. Cierro comillas. Así, el individualismo simpatético de Smith, que procede de que los juicios morales sean profundamente relativos al individuo porque se realizan por medio de la identificación imaginativa, no es sólo el fundamento adecuado para una justicia liberal, sino que también constituye un excelente fundamento para fomentar prácticas y políticas de cuidado. Tres, Adam Smith y el cuidado. La imagen que habitualmente se tiene de una sociedad liberal es la de un agregado de unidades autónomas, independientes y autosuficientes que sólo cooperan cuando los términos de cooperación benefician a todas las partes. Una sociedad así difícilmente admitiría políticas de cuidado. Pero esta imagen corresponde al liberalismo que se funda sobre el individualismo atomista y no sobre el individualismo simpatético de Adam Smith. De hecho, el individuo smithiano no puede ser autosuficiente, pues su origen como agente moral depende de su relación con otros. Dos pasajes de la TMS señalan que si un ser humano viviera al margen de la sociedad no sería nunca un agente moral ni en consecuencia libre. Con esto, Smith se adelanta más de dos siglos al concepto de autonomía relacional que actualmente narbonan las éticas del cuidado y que se basa en la idea de que, como expresa Annette Bayer, todos somos antes segunda persona. Es decir, todos fuimos un tú para algún cuidador antes de poder ser un yo para nosotros mismos. La autonomía relacional que suele contrastarse con la autonomía liberal destaca que la autonomía, a pesar de forjarse por medio de relaciones interpersonales y a pesar de que su ejercicio depende de múltiples condiciones materiales, psicológicas, institucionales y sociales, sigue siendo autónoma. Paradójicamente, Adam Smith, que es un filósofo liberal, describe y promueve esta misma autonomía. No somos autosuficientes. Requerimos de los demás tanto para constituirnos en agentes capaces de autonomía como para autodeterminarnos durante la vida. Por ejemplo, en la riqueza de las naciones afirma que las personas sin recursos no pueden realizar elecciones autónomas y por eso aboga, como en el caso de la educación, para que el Estado tome medidas que aseguren que los trabajadores tengan una educación que les dé capacidad de juicio moral y político. En otras palabras, tal como las éticas del cuidado, Smith defiende que se promuevan oportunidades y condiciones para que todos quienes puedan llegar a ser autónomos lo sean. Y al mismo tiempo, tal como el liberalismo, defiende que la autonomía de todos quienes actualmente pueden ejercerla. Esto demuestra que la noción de individuo smithiana se aleja mucho del individualismo atomista. Smith reconoce la dependencia de los demás tanto para la constitución como para el ejercicio de la autonomía y promueve que se pongan los medios para que las personas puedan decidir sobre sus vidas y que se respete el ejercicio de la autonomía de todos quienes la puedan ejercer. Junto con esta noción de autonomía, otro elemento que refuerza la idea de que su ética puede ser un buen fundamento para las políticas del cuidado es que Smith hace evidente nuestra necesidad radical de otros. En la TMS describe el deseo de simpatía mutua como una de las pasiones más fuertes del ser humano para lo que entramos en proceso simpatético y nos esforzamos en ajustar mutuamente nuestros sentimientos con el fin de disfrutar del placer de esta concordancia o simpatía mutua. Así, la concordia se consagra como el vínculo social por excelencia en la sociedad smithiana. Lo que es posible gracias a su individualismo simpatético. Si el individuo fuera parece que me pasé una ahí está si es la concordia ahí está si el individuo fuera autosuficiente la cohesión social dependería de relaciones contractuales e interesadas como las del mercado o en el sugerente ejemplo que pone Smith las de una sociedad de ladrones y asesinos. En esa asociación que más que sociedad es un pacto los ladrones no se roban entre ellos porque les conviene que el grupo subsista por el beneficio particular que obtienen de su existencia. Este es el individualismo atomista del agregado de unidades autónomas cuyo vínculo interesado es demasiado débil como para sostener relaciones de cuidado y solidaridad. Por el contrario cuando el vínculo se establece por medio de la armonía afectiva o concordia a través de procesos simpatéticos la cohesión social es mucho más robusta y sí puede sostener junto a lazos utilitarios relaciones de cuidado. Un tercer elemento que sirve para reforzar esta tesis es que alcanzar la simpatía mutua requiere de la mayor identificación imaginativa posible. Tanto agente como espectador deben buscar el mejor conocimiento del otro y sus circunstancias externas e internas para sintonizar su sentimiento. Desde sus primeras descripciones Smith subraya la importancia del esfuerzo deliberado de atención al otro necesario para alcanzar la simpatía mutua. El placer que ella produce es el efecto que directa e inmediatamente buscamos con el ejercicio simpatético pero de manera concomitante como un efecto indirecto no buscado el constante esfuerzo empático se puede también transformar en un poderoso recurso para generar relaciones de cuidado. Jacqueline Taylor afirma que la identificación simpatética es mucho más efectiva que la mera comprensión cognitiva para generar solidaridad pues la simpatía nos hace susceptibles a y afectivamente conscientes de la vida emocional de los demás. En otras palabras la simpatía nos ayuda a hacernos conscientes de las vivencias de quienes son distintos a nosotros en la sociedad y de ese modo nos capacita para responder de manera significativa y positiva a sus necesidades. Fledstacker dice algo similar en relación con los pobres señala que Smith insta a sus lectores a que miren a los pobres tal como miran a sus amigos o parientes porque cuando de verdad los miremos así como iguales querremos para ellos la misma protección y beneficios que deseamos para los nuestros. En definitiva la identificación simpatética o empatía puede ser un gran dispositivo para que percibamos nuestra humanidad común y captar de ese modo nuestra profunda conexión con las personas que nos rodean. la empatía facilita que reconozcamos al otro como un igual a quien no se puede tratar de cierta manera es decir hay que respetar su dignidad como demostró Darwin con el liberalismo simpatético y al mismo tiempo según propongo esa misma empatía y reconocimiento del otro facilita que veamos al otro como alguien que debe ser tratado de otra forma es decir con cuidado pues como insiste Smith comillas ninguna sociedad puede ser floreciente y feliz si la mayor parte de sus miembros es pobre y miserable es lo justo además cierro comillas en definitiva la concordia como vínculo social primario manifiesta por un lado nuestra conexión con la humanidad común de todos y proporciona por el otro el sentido de solidaridad que hace posible la reforma social y política respeto y cuidado cuatro queda por resolver la cuestión de si es posible conciliar la justicia entendida como el respeto a los derechos y libertades de cada individuo el sello propio del liberalismo con una ética y política del cuidado esto lo niegan tanto los liberales como los teóricos del cuidado que o bien subordinan el respeto al cuidado sobrepasando derechos individuales cuando el cuidado lo requiere o bien afirman que el cuidado debe sacrificarse ante los derechos sin embargo mi tesis es que con el individualismo simpatético que describe Smith se puede justificar simultáneamente el respeto a la dignidad y derechos como el cuidado del bienestar de las personas tanto el cuidado como el respeto son modos de valorar intrínsecamente a la persona por sí misma el respeto es la actitud reactiva que se tiene ante un ser con dignidad y consiste en no interferir en lo que él prefiere y decide para su vida siempre y cuando no daña terceros el cuidado por su parte consiste en promover el bienestar del otro por el bien de ese otro y surge de la preocupación por esa persona por tanto mientras la actitud de respeto exige permitir que un agente racional y libre promueva su bienestar siguiendo sus preferencias la actitud de cuidado consiste en promover el bienestar del otro desde la perspectiva del que cuida desde lo que el que cuida juzga que es bueno para él por eso es que estas dos actitudes suelen verse como distintas e incluso como modos incompatibles de valorar a una persona sin embargo mi tesis es que muchas veces el respeto es una forma de cuidado si consideramos que la autonomía es un bien humano es decir una capacidad que los agentes racionales desarrollan para alcanzar su bienestar vemos que es bueno que las personas desplieguen ejercen y fortalezcan su autonomía de hecho cuando a las personas se les impide ejercerla difícilmente desarrollan su individualidad y se vuelven dependientes inseguras incapaces de tomar decisiones y responsabilizarse por sí mismas por lo tanto no respetar la autonomía de alguien produce un daño positivo a su personalidad y no contribuye a su bienestar así por ejemplo cuando Juan era niño sus padres lo obligaban a ir al dentista aunque él no quisiera pues se preocupaban por el bien de Juan porque él les importaba esto es la actitud de cuidado ahora Juan tiene 40 años y no va al dentista pero sus padres ya no lo obligan porque respetan su autonomía sin embargo la respetan porque ya no les importa Juan o lo hacen porque intuyen que un adulto normal es un agente libre y la autonomía es un bien esencial de la persona un bien que cualquiera que se preocupe por Juan debería promover por el bien de Juan las preferencias de Juan están equivocadas y perderá los dientes por su propia culpa pero deberá hacerse cargo de su error y quizás madure si los padres lo obligaran a ir al dentista no perdería los dientes pero tendría una personalidad mutilada infantilizada no sería un adulto plenamente desarrollado si la autonomía es un bien promoverla y cultivarla es aquello que deseamos para quienes nos importan precisamente porque los valoramos por sí mismos es parte esencial de su bienestar en consecuencia cuando el respeto por el otro procede como en el liberalismo de Smith de la identificación simpatética y de la valoración del otro por sí mismo el respeto es una forma de cuidado es la forma adecuada de cuidar a las personas actualmente capaces de ejercer su autonomía quinto liberalismo de Smith y cuidado sin afirmar que Adam Smith postule o promueva políticas propias de la teoría del cuidado si ha mostrado que su psicología moral permite el desarrollo de éstas sin tener que sacrificar la prioridad del respeto a los derechos propia del orden liberal esto es posible gracias a su individualismo simpatético que procede de la identificación empática y búsqueda de la simpatía mutua o concordia la concordia como vínculo social básico agudiza la percepción del otro y contribuye a motivar el cuidado es la hipótesis de Watson gracias a la identificación empática valoramos o apreciamos al otro por sí mismo lo que está en la base de la justicia simpatética y sirve también como un fundamento apropiado para promover políticas públicas de cuidado donde el bienestar del otro me importe por sí mismo múltiples pasajes de la obra de Smith confirman esta interpretación por ejemplo la TMS describe la virtud de la beneficencia como cuidado y atención por el otro y dice que esta virtud procede de una tendencia natural de nuestro afecto es decir nuestra tendencia innata a cuidar y beneficiar a otros de acuerdo con un cierto orden dado por naturaleza específicamente según la utilidad y necesidad que tengan otros de nuestro cuidado asimismo al hablar del amor a la patria dice Smith que junto al respeto por su constitución este implica comillas un ferviente deseo de hacer que la condición de nuestros conciudadanos sea tan segura respetable y feliz como podamos y que no es buen ciudadano quien no desea promover por todos los medios posibles el bienestar de toda la sociedad de sus conciudadanos cerro comillas es decir Smith sabe del deseo o interés natural que las personas sentimos por el bienestar de otros y admite que dentro del ámbito sociopolítico en ocasiones también constituye un deber moral no obstante con realismo reconoce que por la debilidad de nuestras fuerzas y estrechez de entendimiento no podemos cuidar de todas las criaturas por las que solo se nos confía el cuidado de nosotros mismos nuestras familias amigos y países este punto es interesante porque en 300 años el avance del conocimiento y desarrollo tecnológico han permitido que nuestro conocimiento comprensión y capacidad de acción sean mucho mayores por lo que siguiendo el espíritu Smithiano se nos debería exigir también una responsabilidad mucho mayor en distintos ámbitos de la vida comunitaria solo como ejemplo ahora sabemos que el daño ecológico perjudica positivamente a personas que pueden estar muy lejos en el espacio y el tiempo y cuando tenemos la capacidad de evitar ese daño ¿no es un deber hacerlo? por otra parte Smith también reconoce la importancia de la beneficencia para la vida social y política aunque como virtud moral ella cito es siempre libre y no puede ser arrancada por la fuerza y ella es menos esencial para la existencia de la sociedad que la justicia el magistrado civil sin embargo puede prescribir reglas que no solo prohíban injurias mutuas entre ciudadanos decir reglas de justicia sino que ordenen ciertos buenos oficios mutuos fin de la cita con esto Smith afirma que ciertos actos de beneficencia deberían ser obligados por la ley que la prioridad de la justicia negativa en el ámbito político institucional no significa exclusividad pero al mismo tiempo reconoce que este es el deber que requiere mayor delicadeza de juicio del soberano pues y cito descuidarlo por completo expone a la comunidad a muchos desórdenes brutales y atrocidades horribles y llevarlo demasiado lejos es destructivo para toda libertad seguridad y justicia fin de la cita en estos pasajes no hay contradicción Smith dice que la beneficencia es menos esencial porque la justicia es la única condición imprescindible para que una asociación humana persista sin embargo cumplida la justicia no dañar injustificadamente al otro pueden existir distintas razones para permanecer asociados por ejemplo una sociedad de mercaderes se mantiene unida para beneficio privado pues tal como la sociedad del liberalismo atomista son un conjunto de unidades independientes y autónomas que solo cooperan por utilidad y conveniencia en la teoría de Smith este tipo de agrupaciones existe y son muy necesarias para el funcionamiento de la sociedad como el mercado una empresa o un grupo de interés pero ellas no constituyen ni de lejos su ideal político pues comillas las constituciones de gobierno se valoran solo en la medida en que tienden promover la felicidad de quienes viven bajo ellas esta es su única utilidad y fin cerro de comillas es decir aunque la beneficencia atención y cuidado es menos esencial que la justicia para la subsistencia social no es por ello prescindible la justicia garantiza el mantenimiento del grupo la beneficencia o cuidado lo hace mejor o peor la justicia se impone por reglas precisas obligatorias y siempre iguales la beneficencia en cambio dependerá de las circunstancias y de la delicadeza de juicio del legislador pues como reza el adagio latino las normas positivas valen semper sed non pro semper conclusión Stephen Darwall acertadamente fundamenta el respeto a la justicia y derechos del liberalismo de Smith en la simpatía ella nos hace captar el valor o dignidad del otro y su demanda de respeto aunque esta demanda coincide con la de otros liberalismos en el de Smith no se respeta al otro por utilidad o eficiencia sino por la apreciación del otro por sí mismo por el individualismo simpatético respecto del cuidado o de la tendencia a promover el bien del otro en Smith no deriva tampoco de un vínculo afectivo especial sino del mero fellow feeling que tenemos por todo hombre por el simple hecho de que es nuestro semejante es decir de nuestra percepción de su valor como persona que la convierte en digna de ser cuidada ¿y acaso percibimos en todo ser humano ese valor? sí por eso señala Smith que la benevolencia desear el bien del otro tiende a ser universal y deberíamos desear la felicidad de toda criatura la beneficencia en cambio o la promoción efectiva del bien del otro sí dependerá de la estrechez de nuestro entendimiento y la debilidad de nuestras fuerzas pero el punto de arranque tanto del respeto como de la benevolencia y del cuidado es la percepción del valor del otro esto es el individualismo simpatético al poner este momento de la percepción moral al centro del fenómeno se puede comprender por qué en ocasiones nos lleva a una actitud de respeto o no interferencia y en otras nos impulsa más al cuidado promover el bien del otro desde mi punto de vista sabemos qué actitud corresponde en el momento de la identificación simpatética así como los padres van captando la capacidad de autodirección de sus hijos nosotros también en cada identificación captamos en qué medida y en qué ámbito el otro puede actuar y responder autónomamente y en qué medida y en qué ámbito no puede hacerlo cuando la persona puede dar cuentas de su conducta y elecciones se debe respetar su autonomía cuando temporal o permanentemente no puede como sigue siendo intrínsecamente valiosa se la debe cuidar lo interesante es que estas dos actitudes respeto y cuidado emanan de una misma fuente que es el valor percibido en el otro y que he llamado individualismo simpatético en el ámbito político sin duda es más difícil de discernir pues las leyes no simpatizan y no pueden percibir las particularidades de cada caso son generales y por lo mismo de aplicación muy gruesa sin embargo como he mostrado Smith sabía que esta preocupación por el otro era natural que contribuía al bienestar de la sociedad y daba felicidad a cada individuo por lo mismo es lógico que su teoría liberal promueva una institucionalidad que junto con mantener un orden de libertades y el respeto irrestricto a la autonomía de los ciudadanos capaces genere también instituciones que propicien y favorezcan el cuidado de quienes temporal o permanentemente no son capaces de valerse por sí mismos muchas gracias muchas gracias María Alejandra por una brillante exposición de Smith y la ética del cuidado y ahora le damos la palabra a nuestro invitado Eric Schlitzer perfect thank you it's always a bit challenging to come after María Carrasco who's probably the best Smith scholar of my generation so I'm very excited to share the podium with you my paper is going to be much more hand wavy and big picture but before I get to that Leon and Pelou thank you for having me over again this year and your whole family Macarena Nicole thank you for your hospitality it's really great to be back at SEP wonderful to see it flourishing the way it is let's see if I get this to work so this paper today is a part of a bigger project on the liberal art of government kind of a Foucauldian inspired enterprise and today I'm going to talk about a side project out of that that happens to be about Adam Smith so that fits well and what I'm going to do is I'm going to tell you in the first half of the talk a kind of standard story of the origin of liberalism and I'm going to give you six reasons to reject that story that story is a very Anglo-Saxon story of the origin of liberalism although popular in Holland and Germany as well it's about toleration and the significance of toleration I think that story is historically inaccurate but even if it were true we should reject it on moral and political grounds not that I'm against toleration as such but I actually think it's a dubious virtue then I'm going to talk about two historians well political theorists really who've tried to tell an alternative story of the origin of liberalism so I'm not the first to say that there's something wrong with it one I'll look at Duncan Bell who's a Cambridge historian an IR political theorist who is very deflationary about the very idea of liberalism he doesn't think it's really a social kind term and then I'll talk a bit about Helena Rosenblatt who has a very interesting and important book on the history of liberalism where it is really a melange of streams that come together in Benjamin Constant and while that's not a mistake I also think that she misses some of the evidence that's staring in our eyes that there's actually an alternative story since I noticed some really serious historians in the room who are contextual historians a quote from Robertson's letter to Smith on the reception of the Wealth of Nations which is really kind of my key entry to an alternative story I'll quote some passages from Adam Smith that are very familiar to this audience but may be useful to refresh and then I'll tell a newer story where I'm going to claim that the Swedish liberals and the Spanish liberales were almost certainly actually rather influenced by Adam Smith and that the word liberal is connected to Smith and that actually original liberalism which we can also find in Kant and Bentham owes a lot to Smith and so that's also an invitation particularly for those of you who speak Swedish and perhaps more promising Spanish to join me in a research enterprise because I actually think that scholarship in this area is still very underdeveloped so here's the standard story and I'm going to quote from two of my intellectual heroes one is Chandra Kukotas who I'll treat as the right liberal tradition itself the liberal tradition itself emerged in its modern form out of the European wars of religion in a philosophical attempt to assert the importance of liberty of conscience the critical works here are Locke's letter concerning toleration and more importantly still Bale's philosophical commentary liberalism's original concern were not without justice or social unity but was securing a regime of mutual toleration wonderful book by the way the liberal archipello here's another liberal I'll call him a left liberal John Rawls the historical origin of political liberalism and of liberalism more generally is the reformation in its aftermath with the long controversies over religious toleration in the 16th and 17th century something like the modern understanding of liberty of conscience and freedom of thought begin there as Hegel saw pluralism made religious liberty possible I actually think Hegel's onto something but I don't want to connect that with the story about mutual toleration as Katrina Forrester has noted this story is incredibly popular gets repeated ad nauseum in a lot of writings in the 20th century now here are six reasons to reject it or considerations you might say some of these are going to sound flippant but that's all in the interest of time others I'm going to develop a little bit more seriously the first reason a first reason to reject the story is that in Locke toleration is really extremely limited it's a very small group that gets tolerated and in Spinoza and Bale notice Spinoza doesn't get mentioned but Bale does in these passages in fact Bale's theory of toleration is just Spinoza theory of toleration so there's a weird effacement of Spinoza going on there but there in Spinoza and Bale toleration is circumscribed by public order and easily abused and if you teach Spinoza or Bale to students what they hear is not toleration but state oppression for very good reasons it sounds very Hobbesian actually more important conceptually mutual toleration is a virtue of empire it's not a sufficient condition for liberalism at all it's also as Hume points out a virtue of paganism right so the idea that toleration is somehow intrinsically connected to liberalism actually would put liberalism in very strange company I think okay so the fourth reason to reject the toleration story is that in practice toleration even in the countries that pride themselves on toleration was incredibly attenuated throughout the 19th century arguably throughout the middle of the 20th century there's a very famous passage that says this this is the passage that drew Burke crazy right this is from the sermon in which Price says the French revolution is a good thing we should have one too perhaps he says this very politely and Burke goes on for 300 pages ranting what a dangerous text this is anyways what the main argument of Price's sermon is that toleration has failed in England and this is a century after luck in fact in England Jews and Catholics don't have civic equality until the late 19th century arguably in Holland which is you know the tolerant place not until the early 20th century and in France which does have on the surface a rather moments of great toleration Muslims don't have civic equality until the middle of the 20th century actually until after Algeria is disconnected that's when Muslims start to begin to get civic equality in France right so I want to claim that and also serious historians of religion also kind of say this I'm not the first to note this toleration is really a byproduct or an effect of the growth of liberal society and somewhat surprisingly if you think through one of Rawls's arguments Rawls himself agrees with this so in the theory of justice so I'm going back to his earlier work toleration is thought to follow from the principle of equal liberty and in fact when Rawls spells out what he means by this he says look liberty of conscience is limited everyone agrees by the common interest in public order and security this is just the Spinozistic constraint or the Bill's account of toleration no difference in context Rawls doesn't mention Spinoza but he does mention Rousseau because he recognizes that this view has antecedents and Rousseau himself gets him from Bill and gets him from Spinoza now here's the part that's interesting there's nothing about Rawls as account of the veil of ignorance or the social contract that leads him to have a broader account of toleration rather the result of this broader account of greater historical experience and the knowledge of the wider possibilities of political life would have convinced them that they were mistaken or at least that their contentions were true only under specific circumstances so it's really the practice of social history of political life that leads Rawls to recognize that on liberal grounds you can or on social contract grounds you could tolerate much broader than the 17th century theorists would have thought so even for Rawls by his own lights the practice of toleration is itself the effect of the growth of experience with different forms of life it isn't a fundamental argument right of course he likes this result I'm not this is not against him but I actually think that if you think about reflection on toleration this is really a product of experience with it but shouldn't be presupposed at the origin of liberalism okay I promise you six reasons I also think that toleration is really the wrong sort of virtue to be central to liberalism this is more controversial but I'll give you two arguments first argument is that toleration is actually very hard it's one of the most difficult virtues to have actually Sam's paper today kind of alluded to this it's very hard not to get polarized and I want to claim that for liberalism that's the wrong virtue because liberalism should be easy it should be an easy way of being a citizen in fact if you make political life too demanding you end up in positions that are not liberal but republican which arguably rolls often slides into or social democracy or marxism etc I think the genius of liberalism as a political philosophy is that it should actually be fairly easy to participate in and toleration is really too hard The second problem with this virtue is that it actually generally involves an attitude that a majority takes to a minority and toleration really slides into a privilege that is granted by the majority to the minority and liberals shouldn't like privileges again the wrong sort of consideration and moreover in practice I actually think that understanding toleration in terms of the goodness of the majority actually generates a politics of suspicion and a politics of suspicion about demographic size who has the numbers etc let me stop and actually think this is connected to my sixth reason to not want to center toleration again to be clear I don't think we should have politics of mutual animosity but I don't think liberals should understand themselves in terms of toleration and that is that actually I think one of the geniuses of the liberal project is to try to avoid a politics of zero sum and a politics of truth and falsity so insofar as it is an enlightenment project I want to claim it's a kind of platonic skeptical enlightenment project in which political life can only be the subject of opinion but never be truth conducive and toleration tends to presuppose that one side knows the truth and from its moral goodness gives the other side a place to live if you've been on the receiving side of toleration this will become very self evident to you if you've never been on the receiving side of toleration good for you so in my view rather than policing an aggressive conformity to say public secularism as the French do and countries inspired by the French I think liberal advocates since Adam Smith at least like the privatization of religion much better indeed our second best versions as Sam suggested but the first best version is to privatize religion and that will also allow many different kind of displays of religious and social identities by contrast Spinoza and Hume who I think and Rousseau and others who really shaped Rawls' understanding of liberalism they all basically think the state should supervise religion in one way or another okay so much for my six reasons I hope one of them convinced you but it's really a cumulative argument so Duncan Bell in a very influential paper asking the question what liberalism says look actually the toleration story that I've just been criticizing is an invention of the middle of the 20th century and it's an invention of American political science to theorize its own contribution to politics and political education I actually think he's right about this probably but I think American political scientists and also other places in Canada and Germany and in England and in Holland I think this story resonated because in previously dominant Protestant countries Catholics started to get very serious voting power and so rather than being an old doctrine that was always there I think Duncan Bell's right to say that this was invented in the 20th century but I think it was addressing a real political anxiety if I were giving this talk in America I would read out this quote to you from Hugo Black's majority opinion in a very famous law case but I'll spare you that in Chile since the politics here are rather different anyways the really interesting story to tell is okay what would the origin of liberalism be then now Bell himself is very deflationary about liberalism he doesn't think it really means anything but he's he does have a story about the origin of the term and the origin of the term comes from the Spanish Liberales then slides into England first it's used as a term of abuse and then eventually the young radicals start applying it to themselves and then it becomes a dominant political party now what's odd about this this is me showing off a bit of archival research is if you go to Bentham's free tracks relative to Spanish and Portuguese affairs the editorial apparatus describes both Bentham and the Liberales as liberal and what they mean what the editorial apparatus means is not just free trade but political constitutionalism in a very broad sense and I'll get back to that because I think that's an important clue now the second alternative is by Helena Rosenblatt in Lost History of Liberalism a book I warmly recommend really wonderfully well written and I learned a lot from it but she fairly early in the book makes the following observation dissatisfied with their leadership of the Swedish king a circle of high government officials staged a palace coup and deposed him in 1809 this is not quite what happened but I'll get to that not much is known about its members except that they were influenced by French revolutionary ideas and advocated principles such as equality before the law constitutional representative government and freedom of the press conscience and trade they're also known as the liberal side or just the liberals moved down the page and the Spanish Liberales like the Swedish liberals advocated principles such as equality before the law and constitutional representative government so in Rosenblatt's story we have this very weird fact that two sides of the European continent two or three years apart two groups that have really not much in common both call themselves liberal and somehow then the story switches to constant and this is the puzzle that I hope I have a hypothesis for so I want to claim that the Swedish liberals and the Spanish Liberales took liberal from Adam Smith as wealth of nations they understood Smith not merely as a free trader but also as a political program of reform I actually think this is a natural reading of wealth of nations several of you have done a lot of hard work on this already so I think we're on the same side here and liberal here really means an anti mercantile and if you were here for Maria Pia Paganelli's talk pretty much what she said anti mercantile specific project of moral and legal equality freedom to make meaningful choices I think it's very important to Smith's account of liberty and relatively robust property rights devoted to mutual enrichment inscribed in a federal political project this last bit is I think important so federalism and immemoration of mercantile governance I think go hand in hand here there's excellent evidence that this is how the Swedes and the Spanish understood Smith and applied them in the political crises of their own time I also claim but I haven't nailed down all the evidence for this yet that this also fits Willem von Dome important in the history of Jewish emancipation but also a major anti-physiocrat and interestingly enough a student of Garve who was the main first person in Germany to second main I'm glad to be corrected to introduce Smith into Germany but I think von Dome actually gets there separately himself he's very fluent in English and a part of my invitation to all of you is both to explore the Spanish and Swedish liberals more because we really haven't done a lot of research on them surprisingly enough but also to really start taking much more seriously Constance relationship to Smith now somewhat to my own surprise this is a theme of the day I think I actually am converging with Daniel Klein who published a chapter that has some of the similar themes that I'm pointing to luckily for both of us very different arguments okay so I have about 10 minutes left is that right so Robertson William Robertson an important historian and friend of Smith he wrote him rather quickly after the book got published you formed into a regular and consistent system one of the most intricate and important parts of political science if the English be capable of extending their ideas beyond the narrow and liberal arguments introduced by the mercantile supporters of the revolution principles and countenance by Locke and some of their favorite writers I should think your book will occasion a total change in several important articles both in police and finance right so I think police here means something like what we would call public policy and governance that's not me that's sort of fairly accepted and very clearly it's understood here as an anti Maria Pia have read book four of the wealth of nations and they really see very similar things it's not just an attack on the mercantile spirit but in the spirit of conquest it's also on a kind of illiberal and oppressive political project in response liberalism is supposed to be a win-win project oriented toward peace and interestingly enough Robertson treats Locke as the underlying target of Smith this doesn't get emphasized enough I think in our secondary literature and I don't think it's the stuff on toleration that he's going after I think what Robertson picks up on and this is my own Foucauldianism coming out here he's picking up on Locke's account of the art of government which to very simplify is just promotes land grabbing imperial expansion and population growth and other good things but the land grabbing imperial expansion is the part that I think is being picked up on here okay how much time do I have left six okay so what what Robertson is known now Robertson himself also uses liberal in a way that Smith uses so arguably he has co-inventor here but what Robertson is picking up on is I think particularly passages like this one where Smith is describing Colbert who had embraced all the prejudices of the mercantile system in its nature in essence a system of restraint and regulation and such as could scarce fail to be agreeable to laborious and planning man of business interesting this who'd been accustomed to regulate the different departments of public offices and to establish the necessary checks and controls for confining each to its proper sphere right so mercantilism is a kind of top down political ordering did something die yes oh it's back invisible hands but by contrast the liberal plan and instead of allowing every man to pursue his own interest in his own way upon the liberal plan of equality liberty and justice he bestowed upon certain branch of industry extraordinary privileges right so the liberal plan is moral equality equal protection under the law I think a robust defense of property and on my perhaps biased reading of liberty we all have the possibility to make our own meaningful choices that's the project of the liberal prime and the government should be impartial right that's the last sentence here now I want to combine that with this other passage from book five just before the very melancholic depressing stuff that Sam mentioned where all nations to follow the liberal system of free exportation and free importation the different states into which a great continent was divided would so far resemble the different provinces of a great empire in writing about Smith we tend to emphasize the first half of this sentence and not the second half of this sentence right free trade leads to a peaceful is akin to generating a peaceful continental white empire it's a story of political integration and I actually want to say that right wing critics of Smith like Schmidt and Hazoni are right to say that there is something imperialistic about liberalism at its core it's a pacific imperialism but it's very much about creating empire of a certain sort right so fundamentally I want to say that Smith's argument about mutual trade does not merely about economic prosperity it's about political integration you you can you can imagine Hayek in the 30s and Habermas in the last few years they like this stuff about Smith and liberalism this is the kind of thing that in the EU is now a big deal perhaps Mercuser will one day also have the sensibility but of course it doesn't mean that trade always leads to political integration trade can lead to conflict and it will lead to conflict in the mercantile context that's the argument and in fact I want to argue in a separate paper I have argued that Smith anticipates content bentham on federalism in non-trivial ways both in book four and in book five he talks about parliamentary union in terms that are very federalist and he actually I think there's a much larger early modern story to be told here different paper different topic let me close with two slides on the liberalis and the Swedes so the liberalis this is now I think accepted in scholarship we're very familiar with the wealth of nations there's a great book that just came out from a bunch of Spanish historians of economics where they discuss this particularly Javier's paper is very much worth reading but unfortunately the and they're not very interested in history of political constitutions the liberalis I'm sure most of you know this better than I do they weren't just arguing for free trade and different kind of economic liberalization but they were also very critical of the imperial project of the Spanish crown and they proposed a reform of Spanish empire this reform ultimately failed but the reform was basically a parliamentary union modeled very similarly on the one that Smith proposes and left in the wealth of nations at the end of the book in fact the Spanish translation of the wealth of nations is this still the standard one or not anymore Leon the Amanda Ross's translation is that he actually calls attention to this of course he calls even more attention to the fact that the British shouldn't have seized Gibraltar but this is actually a big part of his narrative there's an older literature that picks up on this I mentioned two of the papers that give me confidence to claim this but I actually think this is something Chilean scholars could help us out quite a bit the other part on Swedish Smith is actually even more surprising so Niels von Rosenstein was the main 18th century Enlightenment figure in Sweden Max Konchberg has been writing about him passage I put up for Ryan when we speak of politics it's not only Montesquieu and Smith who have enlightened the world but also the rulers and ministers right so von Rosenstein really sees Smith as a political theorist not merely as an economist and in fact he influenced two key people the first one is a guy called Eric Erland Beudel who was a customs officer not unlike his hero he wrote a very long book Swedish titles immensely long most nations are following the enlightenment of the age they're led by more liberal tenants in their public economy and enjoy all the more profitable consequences Bodel turns out to have been a popularizer of Smith but unfortunately for my story he really is only interested in economics particularly how to raise taxes the other guy and I'll end with him is the guy in the painting so a guy called George Atlaspar started publishing excerpts of the wealth of nations in his magazine magazine got Atlaspar in trouble actually he was one of the most prominent Swedes of his age and he went into quasi exile on his lands he starts calling himself a liberal in the period in his quasi social exile who is this guy this guy is the army commander of Sweden who's fighting in Norway and in Finland he was elected to the Royal Swedish Academy and he gets asked to rejoin the army as the Swedes are losing their wars next thing he does is he leads the conspiracy against Gustav Ford Adolf he's the one that triggers and executes the coup by marching his army to Stockholm and he's the one that creates the constitutional monarchy in Sweden Swedes themselves don't like to emphasize this because they don't like revolutions and coup d'etats so somewhat oddly and he also fell out of favor rather quickly but he is the Swedish liberal of the age he's the leader of the liberal party and he's also the person most responsible in Sweden for introducing the Swedes to Adam Smith so why is this not better known obviously there's some linguistic barriers but not to you guys and also rather remarkably the Swedes are really uninterested in their own revolution of 1809 very little scholarship on it they are true cosmopolitans these days I think another problem is that Smith is often seen as an economist and historians of economics while broadening don't often notice luckily no well yeah this room is full of people who have started to set this right I do want to call your attention to this passage at the beginning of the wealth of nations governance has actually announced in a very famous passage the division of labor passage where in a well-governed society universal opulence extends downwards and I think we've emphasized the universal opulence invasion of labor but the well-governed part not sufficiently although exceptions are in the room so I want to claim that liberalism was originally interpreted as a system of governance to replace Locke's art of government since I'm out of time I'll stop there well muchas gracias Eric por otra provocativa presentación como se me olvidó presentarlo voy a recordar porque se me olvidó al principio María Alejandra Carrasco es profesora de filosofía en la universidad de los andes y Eric es profesor de filosofía en la universidad de amsterdam y vamos a abrir ahora antes de partir con las preguntas porque tenemos acá una visión desde un liberalismo simpatético y una mirada original y provocativa y casi iconoclástica de la tradicional interpretación anglosajona del origen del liberalismo un liberalismo político que tendría sus orígenes primero con la influencia de Smith en España y en y en Suecia y lo de España es muy interesante por Cádiz esta idea de los filósofos los liberales radicales la influencia del utilitarismo etc y me gustaría partir preguntándole antes de abrir las preguntas de quienes nos acompañan preguntarle primero a María Alejandra nosotros cuando hablamos de de símpathy siempre hablamos de empatía ¿no es cierto? y parece que en esta interpretación que haces tú desde la perspectiva de la ética del cuidado habría una simpatía smitziana por así decirlo que va más allá de la empatía solamente y me gustaría que desarrollaras ese punto que yo creo que es bien importante y a Eric me gustaría preguntarle si si este liberalismo político sobre el cual tú hablas crees que sería consistente de alguna manera o es muy temprano todavía para decirlo con este liberalismo simpatético que plantea María Alejandra porque obviamente la teoría de los sentimientos morales no era un libro que se leía en esa época pero crees tú que en esta tradición temprana en España y en Suecia habría algún espacio o es solamente la igualdad ante la ley o los cuatro puntos que tú mencionaste esas son las dos preguntas y después abrimos al público Alejandra bien gracias bueno los términos empatía y simpatía según yo entiendo que tampoco soy un experto en esto o sea aquí Sam sabe mucho más que yo pero simplemente entrando un poquito investigando un poquitito de esto a ver hay distintas definiciones de cada uno de ellos hay algo que todavía no existe una definición que todo el mundo esté de acuerdo con ella pero las definiciones que yo estoy usando por eso creo que es súper importante cuando uno escribe algo sobre esto al principio cuál es la definición que va a usar en las definiciones al menos que yo uso la empatía es propiamente lo que es la proyección imaginativa en el punto de vista del otro para compartir sus estados mentales para saber qué es lo que el otro está sintiendo en este momento y qué sé yo mientras que la simpatía se refiere más a querer ayudar al otro quizás quizás un poco más cercano a lo que nosotros entendemos por simpatía propiamente también ahora lo que dije en el paper que presenté es que en Smith por supuesto el proceso simpatético es empatía propiamente digamos hay un proceso imaginativo ponerse en el lugar del otro pero Smith también muestra cómo ese empatizar con el otro puede dar lugar a la simpatía que es el querer ayudar al otro a promover el bien del otro entonces bueno esa es la distinción entre lo que actualmente llamamos empatía y actualmente llamamos simpatía que en Adam Smith es exclusivamente simpatía entonces pero ver esas distinciones es súper interesante porque le da mucha riqueza a su obra gracias María Alejandra Eric when I was listening to María Alejandra s talk I was thinking quite a bit of Sophie Grouchy who wrote Lettre sur la Sympathie in 1798 maybe wrote a bit earlier a common French translation of the Theorem Moral Sentiments and then and also the dissertation on languages minor pet peeve and Eight Letters on Sympathy which I think resonate very nicely with your kind of interpretation of where care liberalism might go I think Grouchy is less interested in autonomy but very interested in respect so I think there's quite a bit of resonance there less so with the Benthamite tradition clearly I think there there would be real contrast but I do think there was a strain also in Constance the style are very influenced by the romantics and I think there's more I think the Carrasco position is not just a contemporary reconstruction but I think we can tell also more historical story through Grouchy and some passages in Constant and style but also very distinctively you so I wouldn't want to say that it would all be the same but similar vibes Thanks very much to both of you for two wonderful presentations I want to ask many questions of both but I'll restrain myself to one to use self command to ask one brief question of Maria Alejandra this is a very helpful disaggregation very interesting way of looking at the relationship between respect and care in particular in Smith's project I wonder having said so much about these two concepts I wonder if you could say a little bit more about a third concept that Smith I think probably talks about even more than either respect or care which is love and so could you say just a few words about how you understand care and love to be two different things perhaps and also whether there's a place in this Smithian sympathetic liberalism for anything that looks like love as we understand it generally understand it today a ver no estoy super segura de lo que voy a decir pero lo voy a decir tengo la impresión que cuando Smith habla de amor love se refiere al sentimiento al sentimiento de amor o sea a un afecto puede ser amor de pareja quizás amor de los padres hacia los hijos pero se refiere siempre a la parte afectiva en cambio la beneficencia que es cuidado y atención en lo de fin así entonces el cuidado la beneficencia el cuidado podría dentro de Smith ser la beneficencia la beneficencia es hacer el bien a otro y eso no requiere necesariamente de un sentimiento es una disposición que uno puede tener de hacer el bien a otro incluso a otro por quien uno no siente nada especial uno puede valorar al otro y no sentir que lo quiere tengo esa impresión que cuando Smith habla de amor habla de amor como un amor sentimental no como una disposición ni una actitud hacia otro en cambio beneficencia y cuidado sería más bien una disposición gracias tenemos Aldo y después gracias yo tengo una pregunta para ambos para María Alejandra mi pregunta es que cuando se enfatiza en el problema de la simpatía o de la empatía hay un énfasis o cuando se usa ese concepto hay un énfasis desde A hacia B hay alguien que es pero sabemos que la cuestión se trata de simpatía mutua por tanto tiene que haber también una aceptación del cuidado una aceptación de la proyección del otro que no está tan enfatizada creo yo en tu presentación la forma en la cual yo me acerco al otro tiene también que ser aceptada como tal como individuo autónomo que es el otro en el momento de ese acto simpatético por decirlo así en ese sentido el cuidado también preserva preservaría la autonomía del otro en tanto el otro acepta ese acto simpatético y me parece que eso es fundamental también en una perspectiva liberal y a Eric quería preguntarle por el me parece que en el concepto también comparto como que el concepto de tolerancia pareciera adoptar un estatus moral superior yo me sitúo en un cierto plató y desde ahí observo y tolero a todos los demás y eso no es una actitud liberal por supuesto me parece que es algo similar a la diferencia que se puede establecer entre el momento del concepto por ejemplo actual de relativismo cultural con el concepto smithiano de no de tolerancia sino el otro de neutralidad de este espectador imparcial perdón el espectador imparcial no tiene moralidad en sí mismo o sea no se sitúa por lo menos en un estatus superior sino que mira también liberalmente en términos paralelos al otro me parece que esos componentes son fundamentales para decir a la smith en ambos casos eso de mirar al otro de manera horizontal gracias lo partimos de acuerdo a mi ya me dio un poquito de tiempo para pensar la respuesta sí bueno efectivamente esta cosa como de la asimetría asimetría entonces claro si pensamos cuidado sin más muchas veces pensamos en relaciones asimétricas hay alguien que cuida y otro que es cuidado y de hecho podríamos o sea una primera respuesta que puedo dar que no va a ser la respuesta final pero una primera respuesta es que bueno efectivamente cuando en las relaciones de cuidado hay alguien que cuida y otra persona que es cuidada y ahí no hay no hay una relación simétrica propiamente pero podemos pensar que a lo largo de la vida todos necesitamos cuidado y casi todos también podemos cuidar entonces si bien no somos cuidados al mismo tiempo en que podemos dar cuidados a lo largo de la vida si lo vemos como algo a lo largo del tiempo puede irse dando esta simetría es como una primera respuesta pero no es la definitiva porque la definitiva es esto en todo caso está en proceso de elaboración pero es como que el cuidado es la actitud básica que tenemos frente a los otros seres humanos y frente a la naturaleza también o sea es como nuestra actitud básica hacia lo otro la actitud de cuidado y por eso yo dije que el respeto es una forma de cuidado o sea respeto es que yo cuando yo respeto a otro y ahí la relación si se da de una manera totalmente simétrica yo estoy respetando al otro yo lo estoy respetando porque a ver lo estoy porque lo cuido lo respeto es una forma de cuidado en el sentido que es la forma que tenemos de cuidar a aquellos seres que son autónomos y que son autónomos en esto significa que son capaces de dar cuenta de sus acciones entonces a aquellos que son capaces de dar cuenta de sus acciones nuestro modo de acercarnos a ellos si los valoramos por sí mismos que es lo propio del cuidado nuestro modo de acercarnos a ellos es respetando sus propias decisiones para sus vidas esto se puede entender como en Peter Strossen la actitud es participativa y la actitud es objetiva del yo tú versus el yo él entonces en el yo tú que sería la actitud simétrica es cuando yo puedo respetar al otro y el otro a mí porque los dos podemos dar cuenta de nuestras acciones y eso se relaciona o sea eso está en Adam Smith que moral being is an accountable being o sea dar cuenta de sus acciones y eso nos damos cuenta si alguien es capaz de dar cuenta de su acción en el momento de la identificación simpatética entonces a ese otro respetamos sus decisiones si no es así bueno lo cuidamos eso se dio respetamos respetamos en Smith, this horizontal element. But there is something awkward about using the impartial spectator here because I think that for Smith, and maybe this is just idiosyncrasy of my interpretation, but I think it's textually rooted. I actually think that for Smith, to make the impartial spectator really work for oneself, you have to see something higher and actually the dignity of one's own character or the godliness within or the magnanimity. There's some really elevated language where in order to actually adopt this horizontal attitude, this mechanism has to actually appeal to something higher in oneself in order to get this horizontal relationship off the ground. So I think there is a kind of complicated wrinkle that Smith, who really is very, I mean in this sense Calvin was the right person to mention earlier, very aware to the corruption of our moral sensibilities, actually thinks that we need to violate this natural horizontal relationship to appeal to something vertical, to get the mechanism really working. So I think there is something complicated there that also would possibly complicate my story. Of course I should say, just in fairness for people who push toleration, they will always say mutual toleration, they will never put it in the political terms that I've put it, but in practice I'm the empirically accurate one and they're in the wishful thinking land. So I mean, just for the record. Thank you very much. We have a question there. Y después acá atrás. Es una acotación. Alejandra, mira, como psicóloga de la Universidad de Chile, te quería acotar de que además el proceso de empatía intervienen más los aspectos cognitivos. Y por eso que en los trastornos de personalidad, en el mundo sociópata, psicópata, ellos carecen de, o sea, es cero empatía. Eso. Muy bien. Gracias. Ahí atrás tenemos y después nos movemos. Buenas tardes. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Vamos a sacar esta cosa así. Sí, respecto de lo que nos compartía María Alejandra, yo me imagino, reflexiono, quien hoy en día brinda cuidados puede recibir los cuidados con posterioridad. Por tanto, la simetría quizás no la podamos reflexionar como una igualdad, sino más bien en términos de la complementaridad. Considerando que aquí se construye una historia. Y estaba pensando en el caso contrario a lo que se reflexionó. ¿De qué manera, desde la ética de Smith, podemos enfocar no las situaciones de simpatía, sino las situaciones de conflicto, las situaciones de antipatía? ¿Qué podemos decir respecto de eso? Y si pudiera hacerse alguna reflexión desde la simpatía smithiana hacia dos conceptos que son relevantes en nuestra cultura o en nuestra historia cultural. ¿Qué vínculo podemos establecer entre la ética de Smith y los conceptos de caridad y solidaridad? Ok, vale, gracias. A ver, respecto de la simpatía, de la antipatía, bueno, hay distintos autores que han visto, por ejemplo, que la simpatía se corre ciertos peligros como son los que uno simpatiza con su grupo y se identifica mucho con su grupo y tanto con su grupo y cero con el grupo del lado. Y entonces, al no tener esta simpatía con el grupo del lado, uno termina teniendo antipatía con el grupo del lado y uno puede ser muy violento con ellos mientras uno tiene estos círculos como de simpatía cerrados. Entonces, una pequeña tribu. Y ese es un fenómeno que uno lo ve en la sociedad, que eso pasa. Ahora, yo creo que se puede perfectamente usar la ética de Adam Smith para romper estos límites y, de hecho, te recomiendo el libro de Sam Fletcher, el último, el de la empatía, que es muy bueno, para romper esto, porque es verdad que uno simpatiza de manera espontánea. Es cierto que uno, cuando se encuentra con alguien, uno tiende a tratar de, viendo un poco su cara, cómo reacciona, qué sé yo, a qué es lo que está sintiendo ese alguien. Entonces, espontáneamente simpatizamos. Pero, muchas veces, podemos también, deliberadamente, intentar proyectarnos en el otro. Sobre todo, hay muchas veces en que no nos dan ganas de simpatizar, o sea, de proyectarnos en el otro. Pasamos por la vida con nuestros propios problemas y no miramos hacia el lado. Entonces, eso de mirar al pobre, por ejemplo, que es precisamente el que habitualmente está invisibilizado, o mirar al lejano, podemos hacer un esfuerzo deliberado de proyectarnos en él y con eso uno lo acerca afectivamente. Entonces, así es una manera en la que esa antipatía se puede ir atenuando, ¿no? Esa falta de simpatía, digamos, se puede ir atenuando. Gracias a la japa. David. Oh, Eric's paper is typically challenging. Let me ask you about the text you know very well, and that is when Smith talks about what happens when there's competition among religions, right, and how that there's a mutual, there's toleration, that people, that the doctrines converge to some pure rational religion. But one of the things that anchors that argument is that the teachers of each of the sects are afraid of being alone. And so the point that Arthur Pryor flagged so many years ago about approval kicks in. So to escape isolation, there's a mutual approval of the different doctrines. And so, but Smith is working with machinery that has turned out to be very difficult to understand in that sort of argument. But that's why you were talking, that was why he saw toleration come into Smith. So it's possible that we may end up disagreeing, but, which is not unusual for us, but I always, I always am sad by when it happens. But first, I think, point of agreement. I think you get the mechanism right. Much to my own surprise, Madison recognizes the mechanism in Federalist 49 explicitly. We hook up with others because we're afraid to be alone. In fact, only in times of revolution do we, does this mechanism flatten because we have a common enemy or a common threat. But, and I, so, but it's not, Federalist 49 is not his argument for mutual toleration, so it's kind of interesting. I actually think that Smith's argument there is as utopian as Hume's of a perfect commonwealth. I don't think that Smith really thinks that, oh, if we get religions to interact with each other, they're going to naturally end up in an equilibrium. That's, I think, a model where a lot of the friction that he knows exists would enter in. Because as he adds at the end of that argument, only a wise man, it's the kind of thing that the wise man would have wished for. And I read that as saying this is as utopian as Oceania and more as utopia. So I actually think that while this is first best model, I think part of the complexity of Smith's rhetoric is that we have an incredibly careful reader like Sam saying, look, he's not a utopian, he's a realist and a pragmatist. I look at this argument and I think here's a guy that after 100 years of religious battle thinks that a mechanism where there's so much sources of enrichment and so much sources of self-aggrandizement will work perfectly such that we get Montaigne's and Hume's perfect natural religion. I don't think, I think he sees it as an idealization that we should strive for, but not one that we should expect naturally to occur. Now, where does that leave the other institutional mechanisms? That's a much more complicated story. Thank you very much, Eric. I'm going to take two questions very quickly before I finish here because in honor of time we're going to take these two together and the others... And we have a Sam also. Yeah, we'll skip it. We'll take the three quickly. Do you think? Here, here and Sam. Because then we come... Yeah. Muchas gracias. Bien rápido. Excellent. Excellent. Estimulante. Tengo una pregunta para Eric. Siempre me ha hecho ruido la palabra tolerancia y sobre todo cuando es aplicada a las políticas públicas de multiculturalismo donde he visto que las personas son abandonadas en un prejuicio. Sé lo que es un árabe. Sé lo que es un latinoamericano. Por lo tanto, no tengo que conocer y por lo tanto los pongo a todos en una misma caja y de ahí me desentiendo. Y yo sé que han habido incluso abusos de personas dentro de esas comunidades porque justamente la policía no se envuelve en estos problemas porque así son ellos. Entonces, me causa ruido y no sé si tienes algo que decir sobre eso extendiéndola ya a una política como multiculturalismo. Gracias. Ximena. En dos segundos. Primero, una nota al pie. Me parece complicado hacer la conexión entre Smith y de Grouchy porque probablemente Grouchy está reflejando bastante más a Rousseau que a Smith en su comprensión de la simpatía como compasión. Pero pie de página. María Alejandra, una pregunta que puede... O sea, todo esto, la diferencia entre respeto y cuidado tendría que ver con la definición de incapacidad como falta de autonomía. Y quisiera saber entonces esa definición de incapacidad qué sería. San? liberalismo es una forma de gobierno. Equality, constitucional gobierno, se parece que tiene que ver con la estructura de gobierno. de la política. lo que Smith, al menos, es entendido, es que liberalismo es una política de gobierno de desigualdad de lo que está haciendo muy bien, pero también de interferir, al menos en la forma en la que la gente vive en la economía, tal vez más generalmente en la forma en la que la gente vive en la religiosidad y en otros sentidos. Así que, al menos, hay una historia muy común en la que liberalismo tiene que ver con ciertos derechos, la política de dejar la gente al menos, mientras que la democracia tiene que ver con la estructura constitucional en la que todos están involucrados, parecen que estén rompiendo esa distinción. Eso puede ser una buena cosa para hacer, pero quería saber lo que pensabas. Una última preguntita y cortita, y con eso terminamos. Es una pequeña acotación nomás. A mí me parece muy interesante la teoría simpatética de Adam Smith, porque hay un espíritu muy humano dentro de esa teoría, y todo lo que realmente emerge desde lo profundo de lo humano tiene muchos aciertos. El problema es que cuando interviene lo político, porque Adam Smith es un ecónomo, su contexto es, me parece a mí, más hacia la economía. Pero el problema es que cuando entra lo político con sus teorías a interpretar o manejar las teorías de Adam Smith, es ahí cuando se complejiza lo justo y la justicia en las gobernanzas. Entonces pienso yo que en lo político exclusivamente está el problema, y no tanto en las teorías acertadas de Adam Smith. Gracias. Partimos ahora, Eric. So I had three tough questions. Second question from Himena. Yes, you're right. Of course, more Rousseau than Smith in her account of sympathy. But her account of care, which is an account of care, I think fits very nicely Maria Alejandra's position. Thank you, Sam, for the distinction between government and or constitution versus democracy. I've really been shaped by Foucault in this paper. And there's a middle term called governance or the term police that I quoted from Robertson. And I want to claim that the whole business of the science of the legislator that's shaping our scholarship has missed, I think, the significance, with important exceptions also in this room, of governance and how this connects to Lockean governance. And I think that's going to be actually my real contribution here. On the third question, the multiculturalism question, that is a too big a question to answer in one minute. But I share your view that I think I heard. And I also think that it's where agreeing to go along with each other slides into a liberalism. So I do think there's something. I think there is a genuine liberal multiculturalism where we celebrate experiments and living of each other. I think something goes off the rails when, as we celebrate mutual experiments and living, we start to use shorthands for essential characteristics or group characteristics. And I think there are mechanisms within Smithian political theory to push back against that. But that's really my book two years down the road. Well, I'll come back to Chile. How's that? Okay. Muchas gracias, Jimena. One of the things that we have to do with the incapacity is not being able to account of the own actions. Not being able to account of the own actions. And the best way to know when can one can be able to account is, one, what he asks to account of his actions. So, for example, to a young child, that here he starts to cry, I'm not going to treat that child in the same way that a adult that he starts to cry and cry. Because the adult can realize that. In other words, the child and the child does not realize what he is doing. So, of course, there are moments in the life, etapas in the life, in which we are incapable of being responsible for what we are doing. But also, for example, if I go to Japan, I have to take care of myself. Because I don't understand anything. So, someone will have to take care of myself. I hope that there is a good samaritano that I want to take care of myself in that moment. So, it's not only when one says person incapacity, it sounds a bit hard, but no, we are referring exclusively to people interdict. But, well, there are moments in the life and we can also think that there are grados in which we can think. No, I don't know. I'm going to stay there . I do not know look at Japan completely. Form a person autounogram. I am an Autonomic, not a person, I should not care exactly lo I am. I will have to take care of myself in many years, but in Japan I am not a person. So, there will take care of her I am going to neuroclaim from somebody who will not to do lib지도. sola. Gracias Alejandra. Bueno, yo creo que ya estamos un poquito, unos minutos pasados del tiempo. Antes déjenme decirles que vamos a tener un break. Volvemos a las cuatro. A las cuatro vamos a tener a David Levy de George Mason y a Craig Smith de Glasgow. Y ustedes van a ver qué línea sucede a Adam Smith en la Universidad de Glasgow. Y agradecerles, creo que los dos merecen no solo un café, sino que un aplauso y todos nosotros un café. Aplausos. 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 Aplausos.